Hola, me llamo Yuli y yo hice el curso de electricidad aquí en PCI, en Vista Alegre, en el curso 2014-2015 y al fin y al cabo mi vida laboral me ha venido muy bien porque cogía mucha experiencia laboral y ahora mismo estoy buscando trabajo a la espera de un trabajo porque estuve trabajando dos años gracias a las prácticas y después me cambié a la SEA para trabajar y muchos trabajos y al fin y al cabo te ayudo porque si te gusta el oficio, te acaba gustando, te esfuerzas en ello y buscas más titulaciones y te informas más sobre el oficio. Hola, soy Zoraida Alali Criado, estuve en el curso de PCPI 2012-2013 en comercio. Muy bien. Casi todas son buenas, muy buenas experiencias, sobre todo he aprendido mucho a la hora de tratar a la gente, de atender, me fue muy bien para saber que me gusta el comercio, atender a la gente y ayudar a la gente. Sobre todo saber que siempre se puede llegar a más y ahora actualmente estoy trabajando en una tienda de maquillaje y atendiendo a gente que es lo que me gusta, ayudando a gente, asesorándola y sobre todo un montón de truquitos que me dieron en el curso me han ido muy bien. Hola, soy Camila, tengo 16 años, estoy en el perfil de auxiliar de vendas oficina y atención al público. Para mí este año ha sido uno de los mejores desde que estoy estudiando, sobre todo por el compañerismo de mis compañeros de clase, sobre todo por las buenas alegrías que llevamos con los profes, con mi tutora Carmen y el Andrés. Son unas personas súper comprensibles, súper simpáticas, son muy agradables. Por los compañeros también, también he aprendido muchas cosas sobre ellos, a perder un poco más de vergüenza, aprender a estudiar mejor, accedo a un grado medio directamente al que yo quiera y al año que viene haré un grado medio de auxiliar de enfermería. Hola, yo soy Sasha Borrego, soy del perfil de electricidad y tengo 16 años y el perfil de electricidad tiene muchas ventajas a la hora, sobre todo laborales, porque es como que te da una base muy completa de electricidad, de lo que es el mantenimiento y todo eso. Entonces, de cara al futuro, el PQPI la verdad que está muy bien, aquí es más como que están más por ti, no es una globalidad de que hay mucha gente, sino que por mucho que seamos 15 en la clase siempre van a estar por ti. Entonces, aquí no tienes esa preocupación de que no están por ti, ni que, no, todo lo contrario, sino que están por ti y está muy bien. Entonces, de cara al futuro, aquí sales muy bien, sales con una, lo que he dicho antes, muy buena base. Y la verdad que te da muy bien principio luego para entrar a ciclos y en mi caso, pues la casa UFISIS, que es otra salida que te da muy buena para elaborar. Entonces, eso. Buenos días, me presento, soy Isaac Muñoz Bea, tengo 18 años, actualmente estudio en el PTT de Gaste de Fels, concretamente en el módulo de informática. Anteriormente estudié cuarto de la ESO en el Instituto Joseph-Louis Sert, y por circunstancias de la vida tuve que dejarlo y el curso del PTT me dio una segunda oportunidad. Hemos aprendido por dos ramas. Por una, todo el tema de competencias básicas de formación, ya viene a ser matemáticas, sociales, inglés, catalán, y por otra, la formación profesional. En este caso, la formación profesional trata de temas de impresión 3D y tecnologías aplicadas al tema. Los talleres que hacíamos eran muy variados, pero siempre la mayoría apuntando al ámbito de formación profesional. Las clases con la tutora normalmente eran de competencias básicas, pero siempre nos enseñó a actuar como profesionales en todo momento. Durante todo el curso hicimos varias salidas a distintos sitios y la mayoría fueron relacionadas con el ámbito laboral. Las clases de formación profesional las hacíamos en el campus universitario de Castellefels, en una empresa que se llama Tinkerers, y me llevé una experiencia muy buena durante todo el tiempo que estuvimos estudiando allí. Mi perspectiva para el futuro es ir a un ciclo de grado medio y, si puedo, a uno de grado superior, para seguir formándome en lo que me gusta. Por supuesto, recomiendo el PTT. Te llevas una experiencia muy buena, además de que conoces a compañeros increíbles que te apoyan en todo lo posible. Aconsejo tomarme este curso como una bocanada de aire fresco, de reflexión y de pensar hacia el futuro. No todos los compañeros que tendrás van a hacer lo que tú quieres hacer, pero al menos te llevas una buena experiencia con una formación bastante buena que puedes añadir a tu currículum y te deja las puertas abiertas a seguir estudiando o ir al mundo laboral. Hola, me llamo Paul y este año me apunté al PTT de Hostelería porque me interesaba el tema. Y, pues bueno, la verdad es que me fui bastante bien porque, al no tener ni la ESO ni nada, pues era un tema que me gustaba y me lo saqué bastante bien con la ayuda del Didac y la Eva. Y, pues, gracias a ello, ahora estoy aquí trabajando de prácticas y, bueno, y poco más. Y, bueno, y el año que viene, pues supongo que apuntaré a un grado medio para seguir estudiando el mismo tema o otra cosa diferente, pero tener algo para el día de mañana. Gracias.